Música En Casma todos somos Impacto Esperanza Delivery de la Esperanza Perú Silé Misión Cumplida Es un momento difícil que hemos pasado por este tema de la pandemia Yo a raíz de esta pandemia hice un cuadro bastante fuerte de ansiedad compulsiva También como depresión, ataques de pánicos Y que yo les recomiendo su lectura A todos quienes pueden tener en sus manos este hermoso material Que prácticamente nos va a llenar de esperanza en este momento de crisis De la pandemia que está a nivel mundial Muchas gracias